¡Suscríbete al canal! ...que interpreta las canciones que escribe. En la forma de cantar... Bueno, los Beatles fueron muy importantes para mí. Porque los Beatles cantaban sin vibrato. Y me encantaba que cantaran sin vibrato. Porque el vibrato me parecía tremendamente budar. No lo soportaba hasta el día de hoy. No lo tolero. Dices que te vas. ¿Cuántas puertas giratorias tiene una mujer? Siento tus insultos. Junto a tus uñas de placer. Tu instinto se funda en tu belleza. Las nubes pasan. El cielo cambia. Y un viejo aroma me confunde. Efectivamente, con el tiempo, traté de borrar las afectaciones infantiles y tratar de cantar como uno es. Y al mismo tiempo de hacer una música que me permitiera comunicarme de forma intergeneracional e intersocial. Pero ese es otro tema. Ahora, con respecto al canto, una vez recibí un gran elogio de una profesora de canto lírico. Muy prestigiosa. Que me dijo, vos cantás muy bien. Y yo digo, ¿cómo me voy a decir eso? Si no puedo afinar bien una escala. O sea, no, no, no. Vos cantás muy bien porque vos cantás como hablás. Entonces dije, ¿ah? Y me quedé contento con lo que me dijo. Me voy como se han ido tanto Que el recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro Que el dejo de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz Ante todo, debo decirte que Nunca pensé que iba a ser popular Y no estoy diciendo una frase para hacerme el vivo Realmente, no estaba en mi pantalla Tenía la típica soberbia juvenil Pensar que lo que yo hacía Valía mucho Y que yo había creado esto Y esto, y esto Y que antes esto Y bueno Y que bueno Que lo mío valía Pero que siempre iba a ser Un artista de culto, de gueto Que tiene un pequeño público Miren al Pierrot callejero De la noche fiel compañero Y su pequeño lágrimo Lágrimo Brilla Le ha tocado pasarse la vida A zonas con su corazón Cuando salió Britney por Pierrot Se pegó un batacazo así Y todas las canciones Que había escrito antes Este fue mi sexto disco Todas las canciones que eran Semi-hits De mis discos anteriores Se convertieron de golpe Todas en hits De repente tenía Ocho o nueve hits En el aire Y el pueblo entero En el Uruguay Los estaba escuchando Y se acostumbraron De golpe a mi voz Y a mis canciones Y a mi estilo Y bueno Entonces ahí Esto fue una cosa lenta De todas maneras Por suerte Porque Cuando las cosas sean lentas Uno va generando Defensas Uno sabe ubicarse Y sabe medir las cosas En la justa manera Oigan al payaso Que canta Cuantas penas En su garganta Junta a su copa De licor Solo Esta noche No tengo ni tumba Sin embargo Es que canta Soy yo Hice una canción Para el canario Luna Me dijo Después que Ya te dabas cuenta Cuando la empezaba a cantar Que había sido hecha Para él Quedaba como nacida La canción Como que era difícil Que otro la cantase Con tanta calidad Te largan a la cancha Sin preguntarte Si querés entrar Por si fuera poco De golero Toda una vida Tapando a UG Y si en una de esas Salís bueno Se tiran al suelo Y te cobran Y te cobran Penal Oigan al payaso Que canta La temática futbolera Está en determinadas canciones Pero creo que más que eso Está también una especie De imaginario futbolero Que sobrevuela canciones Que de pronto no hablan para nada De fútbol ¿Verdad? Creo que hay en Jaime Una manera de entrarle A los temas De alguna forma Es decir Con una mirada Que está impregnada De cuestiones de fútbol Incluso su propia función Dentro de Muchos dicen Bueno es el DT Es el director técnico Que viene a armar Al equipo Con esas bandas Impresionantes Que arma Y donde logra Que gente Por supuesto Gente valiosa Y talentosa Sin lugar a dudas Pero quizá Bajo su égida Un poco De lo mejor de sí mismo ¿No? Es decir Yo qué sé El Canario Luna A tantísimos otros Cantantes O músicos Que han pasado Por su banda ¿No? O músicos Que han pasado O músicos Que han pasado 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 Este signo en Uruguay, al igual que en otros países del mundo, pero casi podía ser definitorio para una parte de nuestra cultura. El fútbol no es un deporte, únicamente. Es parte de la identidad cultural del Uruguay. La grabé con orgullo, con orgullo de haber dado lo más de mí a nivel musical, en la grabación, en la producción, de no haber querido hacer un cántico de tribuna, que no lo es, sino una canción con la profundidad del caso, de lo que para mí significaba cuando jugó Uruguay. Y lo que significaba, vamos arriba de la celeste. Vamos. Vamos arriba de la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. La de ayer y la de hoy. El vamos arriba es como el Uruguay nomás, Uruguay que no negó, Uruguay va a todo el mundo, todas esas cosas que son parte del acervo popular, que las entendemos los uruguayos, y a ningún uruguayo hay que explicarles lo que significa, quizás un extranjero sí. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Vamos, vamos. Desde el Cerro a Villa Unido. Vamos. Como dice el negro jefe. Cuando yo escribo mis canciones en letra y música, siempre la música precede a la letra. La música me tiene que emocionar. La música me tiene que hablar. La música me tiene que muchas veces señalar el rumbo de la temática lírica, letrística, antes de que yo la conozca. Muchas veces le termino cantando algo que no imaginaba, simplemente porque la música me dijo, es por ahí. Cuando escribí esta canción pensando en la celeste, me dejé de llevar por la emoción que me daba la celeste. Suárez no se había inmolado en vano. Los 120 años del fútbol uruguayo finalmente prevalecieron. Uruguay, por quinta vez en su historia, entre los cuatro mejores de un mundial, semifinalista contra Holanda. Y nos convertimos en involuntarios testigos, ya no de la filmación deportiva que siempre estuvo, pero sí involuntarios testigos de filmarlo desde otro ángulo. De un padre, un hijo, que la están viendo, pero no teniendo que entregar el informe que se emite en el noticiero a nivel de la página deportiva, sino de un costado, yo diría, más humano, más personal, diferente. En Uruguay somos pocos y nos conocemos. Y si no nos conocemos, tenemos un amigo en común. Es un curioso entretejido social republicano en un país casi artesanal de tres millones de habitantes. Aquella noche estábamos todos en el mismo barco, comandado por el maestro Tabárez. Era él quien marcaba el estilo y el rumbo, el principal responsable de lo que nos sucedía. Ver lo que es el fútbol, o hacer ver lo que es el fútbol para el uruguayo, hacer ver cómo nos podemos unir a través de expresiones populares, en este caso el fútbol, puede haber otras. Y además, unir eso a una circunstancia que creo que fue... a mí me resultó muy simpática porque tiene que ver con el relacionamiento de un padre con un hijo, que están separados por la distancia, que deben tener un montón de datos, digamos, privados, que yo no los conozco ni tengo por qué conocerlos, pero que se trasyuntan en toda la película. Hay un reencuentro permanente cada vez que hablan entre el padre y el hijo. Hoy de noche nos separamos con Yamandú. Se va a Johannesburgo a ver la final y luego a Europa. Yo directo a Montevideo con el plantel. A los Ross no nos gustan las despedidas. Han sido demasiadas las ocasiones en que nos dijimos hola y adiós con mi hijo. Sin embargo, cada vez siguen siendo igualmente desoladoras. Nos consolamos pensando que fue una aventura inolvidable e irrepetible, que fuimos unos privilegiados. Mi madre tenía una frase para los viajeros. Hasta la vuelta. Los faros encandilan en la curva Los muros fríos como tumbas Esta noche no entiendo lo que pasa en mí Los pasos se abarcan en la arena Las horas cubren su dilema Esta noche no comprendo lo que hay en mí Tantas veces, tan tarde Viento, viento, viento Viento se levanta Tantas veces, tan tarde Tan viento, viento, viento Viento lo que no te di ¿Por qué no te di? ¿Por qué no te di? ¿Por qué no te di? Es como inconfundible, ¿no? Esa cosa pop que tiene la música de Jaime y que es el fruto justamente de todas estas mezclas, de estas misturas Que además no son Digamos, no es un salto caprichoso Por distintos estilos Ni es una sumatoria Digamos, de influencias diferentes Sino que todo esto después Digamos, es una elaboración Que dentro de él Y de su sensibilidad Y de esa especie de concepción Beatle que tiene de la música Bueno, da como resultado Un producto que es como inconfundible Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias Hablen del aire y del sol No es que dice Voy a agarrar un poco de murga Voy a agarrar un poco de tango De milonga y lo mezclo Y esto va a vender No, 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 no Hace la música que le brota Le brota porque con los borotas Sí, es nuestra generación Salió así Es un milagro de amor Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Entonces cuando uno tiene que Fusiona con candombe Con tango Con murga Con rock Con jazz Con lo que fuere Tiene que conocer a fondo Todo lo que funciona Si fusiona funk Con candombe Tiene que saber mucho de funk Y mucho de candombe Está Que ha comprendido lo que digo Pero esto se adapta A todos los géneros Y todas las fusiones Que hice en mi vida Tan lejos del arco iris Trebleando charcos de bilis Esta noche Más lejos aún del cielo Las iniciales de su pañuelo Esta noche Y mezclar El grú de la murga La marcha camión Con el candombe Todo eso es Es muy lindo ¡SUSCRÍBETE! 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 Mismo como guitarrista también es un tipo que marcó mucho a nivel rítmico, ponerle de adaptar los tambores a la guitarra, por ahí continuando un poco lo que hizo Mateo en un momento con la manera de rascar la viola esa, que después mandrake, todos esos violeros, pero me parece que Jaime, o sea, desarrolló muchísimo eso. Él permitió que nosotros nos formáramos prácticamente a su lado, viste, porque nosotros cuando él nos llama teníamos, no sé si teníamos 20 o... Sí. Éramos muy jóvenes y realmente nos aprendimos todo. Todo. Todo, porque nosotros no sabíamos nada, sabíamos acordes y notas, pero todo lo que hay que saber, lo que no se aprende, lo aprendimos con él. Cómo trabajar una música, cómo hacer que suene una música, cómo ensamblar todos, cómo tocar todas juntas, no sé. Sí. Hace el suelo de tambucado, en madres nos anunciarán, que el jugador seguirá en el campo, a que sus salas no puedan más. Abre che che, te digo che. Abre che che, te digo che. Se trabaja bien, es como... Tiene esa cosa disciplinada de que las cosas salgan, ustedes las escuchan, o sea, son temas que a la gente le llega mucho. También está... Es así, digamos, es muy... No es tan serio como piensas. Es un dulce. Es un dulce a pesar de que hablo tú así. Claro, para nosotros me acuerdo que fue la primera experiencia como de trabajar en serio, o sea, de armar un repertorio con mucho ensayo, viste, y hasta aquel momento, nosotros me acuerdo cuando empezamos a tocar con Martín, digamos, 19 años, 20 años, y fue como todo junto, todo eso que te decía de la música, de vincularse más con la música de acá, a la vez laburar profesionalmente por primera vez con tipos que eran nuestros ídolos. Cualquier banda que yo tenga se tiene que dar una compenetración particular, se tiene que dar una afinidad personal, se tienen que respetar una serie de códigos que tienen su lógica. Se tiene que respirar aire fresco, transparente, y evidentemente tienen que ser muy talentosos todos. y cuando suben al escenario, cuando subimos al escenario, hay que dejar la vida en el escenario. Es decir, hay que tocar a morir, y si no, no te subas. Una vez que un show queda puesto, ya no se ensaya más. Ahora, el perdido ensayo previo a un nuevo espectáculo es... es duro. Pero vale la pena, puesto que después uno se sube al escenario a ser feliz. Considero que uno se tiene que subir al escenario a ser feliz. Sufrir, jamás. Ser feliz. Nunca te subís nervioso, nunca nada. Al revés. Ser feliz. ¡Lanas de trucs. ¡Ven, ven! ¡Dopaca! 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 Gracias. Gracias.